Y las magnolias, moviéndose así, y todo en el ambiente, y en la noche caliente, respira tu nombre, Tata Mayaril, Tata Mayaril, Tata Mayaril Y en arca las ancas, checha encarnación, y se aliza la salla, María Salomé, y todo en la noche caliente y hermosa, respira tu nombre, Tata Mayaril, Tata Mayaril, Tata Mayaril